El sábado has estado ahí mojándote junto con nosotros, dando la cobertura a la clasificación. Mira, el sábado iniciamos con un día lindo, estuvimos en la inspección técnica, también con la presencia suya, pero bueno, lamentablemente después de almuerzo comenzó a cambiar el clima de manera brusca, logró calmar a eso de las cuatro, cuatro y cuarto, y largamos la clasificación. Se clasificó con agua, bastantes problemas en los autos, pero bueno, se logró clasificar y se acordó hacer la carrera como estaba de acuerdo a convocatoria para el domingo, pero el domingo lamentablemente no se podía transitar las calles, inclusive por la parte de abajo con los autos de carrera, son autos bajitos, y vos sabes que el ingreso de agua comienza a generar fallas, y la comisión deportiva con el respaldo tanto de la dirigencia de Aretha como el comitado que somos nosotros de Amadi, se ha decidido suspender la carrera con la única postura de que debemos garantizar la seguridad, primero para el público y también para los pilotos, ¿no es cierto? Entonces se ha suspendido, tenemos programada para el 12, para el aniversario de la región autónoma, tenemos programado hacer un rally.